También es buen día, porque hoy día nos hacen entrega del incentivo escolar. También es buen día, porque hoy nos entregan la mochila escolar. Entonces, por todas esas razones, yo entiendo que hoy sí podemos decir buen día a todos los presentes. Un gran día para todo el alumnado, quien estaba esperando las mochilas, sus incentivos escolares, ¿no es cierto?, para la gestión. Es para agradecerle infinitamente, a nombre de la unidad educativa, por la dotación de este incentivo escolar, que será muy útil para realizar las actividades asignadas por nuestros maestros. El día de hoy estamos en un acto muy importante, no solo por el acto de entrega del incentivo escolar, sino también ya la consolidación y la entrega de la alimentación complementaria. Quiero decirles que hemos hecho todo el esfuerzo para cumplir con la entrega, tanto del incentivo escolar que comprende mochilas, textos escolares y material escolar, como también la alimentación complementaria. Los hemos convencidos de que ustedes necesitan estos materiales y esta alimentación complementaria para poder usarlo oportuna y adecuadamente. Si comparamos con las anteriores administraciones municipales, estas entregas se estaban haciendo en abril, ¿no es cierto?, entregaban en abril. Nosotros hemos sacado la certificación, el 2015 lo han hecho en el primer día de abril. Decirles que tenemos la más firme voluntad de poder trabajar en favor de la comunidad educativa. Muchísimas gracias por habernos escuchado y quedan entregadas las mochilas, el material escolar, los textos escolares y la alimentación complementaria. Disfrútenlo, muchas gracias y hasta una otra oportunidad.